En contacto contigo. Sí, afortunadamente en la asamblea tenemos una bancada muy joven. Hoy de los siete diputados, cinco son menores de 40 años. ¡Guau! ¿A qué edad empezaste todos los cuatro? Empecé a los 18. Ya llevamos ahí 17 años en la política. Sí, pues para llegar, ¿no? Joven, hay que empezar joven. Exactamente, empezamos muy jóvenes a trabajar ahí desde el nivel más pequeño en la delegación y ha sido un trabajo constante dentro del partido y siempre tratando de ayudar a la comunidad. Oye, pero me gustaría platicar un poquito de ti porque a mí siempre me gusta que la gente sepa con quién estamos platicando, ¿verdad? Aquí tú ya traes, bueno, eres diputado local actualmente, te desempeñaste también como director general adjunto en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, has sido asesor en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, también fungiste como, te voy a platicar ahorita porque te digo esto, como presidente de la Fundación Colosio, claro, en la Magdalena Contreras, tú eres de ahí, ¿verdad? Exactamente, yo soy de Magdalena Contreras y actualmente sigo siendo presidente de la Fundación. Ah, mira. Ah, y ahorita me platicas también de eso. Y bueno, también como secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y también estuviste en Jóvenes por México, que antes se llamaba, ¿cómo? Antes era Frente Jóvenes Revolucionario y hoy es Red de Jóvenes por México. Es que te lo digo porque ha venido Christopher James, a quien le mando un abrazo y un beso porque también hemos tenido oportunidad de platicar con México. Él es nuestro dirigente nacional y yo formé parte del comité pasado, el anterior a Christopher. Y también joven, ¿eh? Sí, muy joven, creo que tiene como 25 años aproximadamente. Sí, está muy chavo, muy bien. Va muy, muy empujando fuerte. Bueno, pues mira, aquí un poco el tema era explicar qué está pasando, por ejemplo, con los capitalinos. Nosotros no somos como muy locales luego porque este programa se ve a nivel nacional. Claro. Pero hoy le queremos hablar a los capitalinos, ¿verdad? Porque han habido muchos cambios, sabemos. Las que eran las fuerzas principales ya no lo son, ¿no? El PRI como tal ganó posiciones que no tenía. Antes había un partido hegemónico, era el PRD. En la elección pasada ellos perdieron esa hegemonía. Hoy la ciudad es plural. Hoy gobiernan cuatro partidos, jefaturas delegacionales, PRD gobierna seis, Morena cinco, PRI tres, que solo gobernábamos una, y el PAN gobierna dos. No, y además Miguel Hidalgo, que esa por muchos años estaba en la... Miguel Hidalgo y Benito Juárez son las que ahora gobierna el PAN. Sí, el PAN. Y ha sido un cambio que la gente ha decidido. Hoy la gente decidió que estos cuatro partidos pudieran gobernar para comparar ejercicios de gobierno. Y obviamente donde me toca estar, que es en la Asamblea Legislativa, pues la composición es todavía mucho más plural, porque tenemos partidos pequeños como el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, el PES, que también tienen una buena representación. Hoy ya nadie tiene mayoría absoluta, que antes era del PRD. Antes ellos podían pasar cualquier iniciativa de ley y hoy tiene que ser consensada por el bien de la ciudad. Pues eso me parece que está muy bien, ¿eh? Pero sí nos quedamos ahí como todos ahí en shock con tanto cambio y cosas que nos esperaban. Por ejemplo, ¿ustedes esperaban esas tres delegaciones? ¿Es Contreras, Coajimalpa? Contreras, Milpalta y Coajimalpa. Son tres delegaciones de la zona sur de la ciudad, tres delegaciones con suelo de conservación, con zona rural. ¿Cómo describes tú el fenómeno de dónde estamos más fuertes que en otras colonias? ¿Cómo lo describirías tú? Pues mira, es muy importante el tema de Coajimalpa, por ejemplo, ya era priista y simplemente se refrenda el buen gobierno que hicimos ahí. Entonces la mantenemos, Milpalta se había ganado en el 2003 y siempre habíamos estado muy cerca de ganarla. La que es nueva en el escenario político del DF, en el escenario de gobernabilidad, es Magdalena Contreras. Ahí, bueno, nosotros atribuimos a que responde de una historia de trabajo, tanto el jefe delegacional electo como tu servidor. Empezamos a hacer política en la delegación desde 1998. Ya llevamos 17, 16 años trabajando de manera continua y ahora se nos dio la oportunidad de encabezar y, bueno, de ganar, ¿no? Y aplica para bien y para mal, ¿eh? Porque efectivamente, como decías, los ciudadanos en ese sentido creo que sí ya somos un poco más exigentes, lo cual urge que lo seamos, ¿no? Yo te digo porque estoy directamente ahí muy relacionada con Miguel Hidalgo porque por ahí vivo. Ok. Y la verdad es que sí fue todo un tema, ¿no? Porque la gente no quedó contenta con todo esto que se hizo ahí en Mazarica. Más allá de lo que digan y que se quedó bonita o fea. Claro, hoy nadie puede decir que la gente del DF no evalúa. Yo creo que la gente evalúa a sus gobiernos. Así es. Y tal nos evalúa que, te repito, gobernamos cuatro fuerzas diferentes. Hoy nosotros, en el caso de Magdalena Contreras, entendemos que estamos a prueba, tenemos que dar la cara, tenemos que responder con resultados en la delegación, con mejorar los servicios públicos que más te afectan, la falta de agua, la falta de recolección de basura. ¿Esas son las broncas, digamos, principales de la Contreras? De Contreras y de toda la ciudad, yo creo que hay un detrimento de la calidad de los servicios públicos básicos brutal. Entonces, antes gente que tenía agua todos los días, hoy le llega por tandeo y no sabe cuándo le va a llegar. Antes pasaban de manera regular por la basura a tu casa y ahora el servicio es irregular y el camión puede tardar hasta una semana, 15 días o un mes. Antes la luminaria que tenías afuera de tu casa la cambiaban en tres días y hoy puede llegar a pasar hasta seis meses y sigue fundida la luminaria. Esos son los servicios que le están afectando a los ciudadanos, además de la inseguridad y de otras tantas necesidades. Pero esa es la prueba que tenemos nosotros, dar buenos resultados, dar la cara y en mi caso en la Asamblea, pues hacer leyes que realmente se reflejen en el beneficio de los ciudadanos. ¿De qué sirve legislar y aprobar y aprobar si no lo ves reflejado en el bolsillo, en la seguridad del día a día, en la mejora de los servicios públicos? Ahora, ¿tú creciste en esa delegación? Sí, ahí crecimos. ¿Qué tan diferente la vez de cuando ese niño quería y dijo un día a mí me interesa la política, a ver qué? Ha cambiado mucho, es una delegación como muchas de la ciudad que han crecido, lamentablemente ha aumentado los círculos de pobreza, los cinturones de pobreza en la orilla de la delegación, se han invadido suelo de conservación y no ha habido un freno. En Magdalena Contreras, por darte un dato, tenemos 10 años sin actualizar el plan delegacional de desarrollo urbano. Entonces, esto quiere decir que hay gente viviendo en zona de asentamientos que no le podemos dar servicios públicos porque no se han regularizado ahora sí que esos terrenos. Entonces, ellos no van a poder tener servicios hasta que en la Asamblea Legislativa no votemos la regularización y entonces ya es una obligación y ya hay la facultad de la delegación de meterles luz, pavimento, drenaje, agua. Pero ya vamos tarde para la planeación urbana, ¿no? Muy tarde, es un gran tema en la Ciudad de México, hace un mes se dio un escándalo en la Asamblea Legislativa sobre la aprobación de unos usos de suelo de manera, pues digamos que irregular, donde la Asamblea tuvo a bien rechazar casi el 80% de estas propuestas, porque era la actualización de un usos de suelo para edificios que ya estaban construidos, en la ilegalidad, violando la norma y querían actualizarlo para ya legalizarlos, ¿no? Oye, las áreas verdes, eso que tú tuviste que ver con Profepa y tal, pues digo, todo este tema del ambiente. Afortunadamente me tocó trabajar en Profepa, que es un tema del medio ambiente. Hoy mi delegación tiene el 80% del suelo, suelo de conservación. Entonces, pues estamos muy enterados de cómo está el tema y una prioridad de la delegación es cuidar el medio ambiente. Pues es que si le seguimos dando nada más valor a lo que tiene más intereses, nos vamos a cantar por los edificios, ¿no? Pero fíjate que es cambiar la concepción del medio ambiente. Yo lo aprendí en Profepa y lo entendí muy bien, que cuidemos ese suelo no significa que no le saquemos un provecho para los ciudadanos. ¿Y a qué me refiero? En lugar de estar alentando, como lo hace muchas veces el PRD, las invasiones, podemos buscar proyectos productivos para esas zonas, montar invernaderos, para que los pobladores de ahí vean más redituables, tener un invernadero, producir algo que lo puedan vender y tener una ganancia, en lugar de estar viendo cómo se invade o no estar cuidando los bosques. Si tú cuidas esas zonas, si la haces productiva, si desarrollamos proyectos ecoturísticos, porque tenemos el Parque Nacional de los Dinamos, le podemos dar una utilidad al cuidado del medio ambiente y así ganamos todos. No se invade, genera empleo y genera el cuidado del lugar que lo mantengas en óptimas condiciones. Pues mira, necesitamos tener más confianza porque estamos en una crisis medio institucional y hay que aceptarlo tal cual. Y yo creo que sangre joven y gente joven que traiga propuestas jóvenes también se necesita, sin lugar a dudas, ¿no? Y darles cabida. Y obviamente nosotros, a nuestro nivel de conocimiento y conciencia y edad, pues sí quejarnos y no dejarnos y ser más proactivos, ¿no? Claro, es muy importante la participación de los ciudadanos. Hoy el esquema que queremos impulsar, te comento, Fernando Mercado, que es el jefe delegacional electo, tiene 33 años, un poco más joven que yo. Hoy la ciudadanía de Contreras decidió darnos la oportunidad y queremos que los ciudadanos participen, por ejemplo, en la obra pública. ¿Cómo? Abriendo los expedientes y que ellos puedan supervisar. Que si vamos a hacer una obra importante en alguna colonia, los ciudadanos formen un comité, que ellos decidan quién va a poder tener acceso a los expedientes y que estén de manera permanente cuándo inicia la obra, cuándo termina, cuántos ciudadanos van a ser beneficiados, cuánto costó, cuáles son las etapas. Sí, ya, tienen que haber esas medidas. Si nosotros transparentamos, fomentamos que el ciudadano participe. Hay que confiar más. Y claro. Y además, esa obra pública que compartes, pues bueno, ¿qué prefieres tú? Que mañana salgas de tu casa y de repente estén pavimentando tu calle y ni puedas sacar tu vehículo o que te avisen una semana antes, con tiempo, para que se pueda planear, los vecinos puedan retirar los coches y entonces estemos muy coordinados y todos colaboren para que la obra se desarrolle, pues de manera más pronta y con mejor calidad. Oye, pues fuerte. ¿Cuándo se decide todo esto? Pues mira, nosotros tomamos protesta el 14 de septiembre, ya estamos electos y el jefe delegacional el 1 de octubre. Y pues ahí tenemos una gran responsabilidad. Actualmente somos siete diputados del PRI. Estamos esperando la impugnación en tribunales para un octavo y de ahí buscaremos tener una coordinación de los diputados para realmente tener una agenda que responda a las necesidades de la población. Es lo que más urge. Lo que más urge es que nos acerquemos, que no nos alejemos. Así es. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. El tiempo corre mucho, pero muchísima suerte y vamos a estar muy pendientes. Muchísimas gracias. Tanto de esa delegación como, por supuesto, todas las demás, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, mucha suerte Luis Gerardo, Quijano Morales, que aquí no es de suerte, ¿verdad? Aquí es de hacer las cosas bien. Sí, ganamos por mucho trabajo ahí y bueno, ahí estamos para dar resultados. Nosotros continuamos, no se vayan. Claudio Avellano, contigo.